Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y gracias por estar del otro lado. Para seguir hablando de la realidad de Lanús en el día después de la dolorosa derrota contra Boca. Dolorosa derrota porque cada derrota es dolorosa para Lanús, pero sobre todo porque logró por lo menos mostrar otra cara desde lo actitudinal y así todo no le alcanzó porque en una jugada donde bajó la guardia de alguna manera, donde encadenó un par de errores en la marca, lo terminó pagando carísimo, ya hablamos de eso. En el video que salió ayer a la madrugada en este canal, los invito a verlo, si todavía no lo hicieron. Pero lo que quiero hablar hoy es de algo que se empieza a hablar cada vez más entre los hinchas de Lanús y que se empezará a hablar entre los hinchas de todo el fútbol argentino y tiene que ver con el formato de competencia para el 2023 porque saben ustedes que, como viene siendo costumbre en el fútbol argentino hace ya casi una década, año a año los torneos cambian porque suman la cantidad de equipos, intentaron bajarla, por la pandemia se anularon los descensos y ahora cuando parecía que iban a haber dos descensos y que el objetivo, decían todos los dirigentes, era reducir la cantidad de equipos de repente asoma la posibilidad de que en 2023 se juegue nuevamente con 30 equipos en la elite del fútbol argentino y esto, de alguna manera, en la primera visión pareciera beneficiar a Lanús pero yo quiero plantear una situación, no sé si es la verdad absoluta, pero sí, dejarlos pensando y aportarles otra visión de esta situación con la posible modificación de formatos que muchos creen a simple vista podría favorecer a Lanús en esta situación en la que está inmerso donde, por si no saben, hoy en día con los resultados de esta fecha estaría arrancando el 2023 en zona de descensos si el formato fuera, como dijeron los dirigentes, cuando se reanudó el fútbol que en 2022 iba a volver los descensos con dos descensos y a partir de 2023 iba a haber cuatro descensos por dos ascensos para empezar a reducir la cantidad de equipos y llegar a 20 o 22 circunstancialmente y hoy Lanús está entre los peores seis promedios de la tabla de promedios del año que viene descontando a los dos que descenderían de esta temporada Aldo Civi y Patronato, entonces estaría entre los cuatro descendidos sin contar, claro, está a los dos que van a ascender de la primera nacional pero que dividen distinto, que llegan con un envión, con una base de ascenso justamente y que sumando una temporada regular o normal podrían tranquilamente asegurar la permanencia como sucedió con Tigre y con Barracas pero antes de profundizar, como siempre, ya me fui largo en la introducción agradecerles a todos los que se suscriben al canal invitarlos a hacerlo, si todavía no lo hicieron a darle click al botón de suscribirse, activar las notificaciones y a darle like y dejar sus comentarios en cada video para darme una mano y que este espacio donde mayoritariamente hablamos de Lanús pueda seguir creciendo para tener cada vez más y más llegadas a los hinchas del Granate se empezó a discutir cuando parecía al principio un formato disparatado el lunes hubo una primera reunión de Tapia que quedó como encargado de la liga profesional además de ser el presidente de la AFA con representantes de seis equipos de seis clubes hoy hubo una nueva reunión con representantes de otros clubes no sé si un par más creo que eran no sé si diez y la idea de Tapia y de la gente de la liga profesional es reunirse con los 28 para intentar sondear cuál es la postura de cada uno de los equipos y definir antes del Mundial de Qatar es decir cuando termine la competencia y cuando ya la AFA pueda ponerse a pensar exclusivamente en la Copa del Mundo de Qatar cómo se va a jugar el año que viene porque claro se había dicho que iba a ser un formato igual al de este año Copa de la Liga Liga profesional primero dos zonas después dos contra todos con 28 equipos pero sabiendo que iban a descender cuatro pero de repente hay una chance de que suceda lo siguiente de que el año que viene se juegue con 30 equipos de que a ocho fechas por lo menos ocho quedan hoy de hecho bueno se está jugando la que sería la novena y después quedaran ocho a partir del fin de semana se suspendan los descensos como escuchan se suspendan los dos descensos que están pactados firmados y que todos los dirigentes decían incluido el propio Chiquitapia de que había que respetarlos que había que reducir la cantidad de equipos para fortalecer el torneo hacerlo más competitivo bla 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 y que se anulen estos dos descensos y con los dos ascensos de la primera nacional uno seguramente sea Belgrano que puede ser campeón este fin de semana y si no el próximo y el otro saldrá del reducido Instituto San Martín de Tucumán los principales candidatos pero saben que en el reducido puede pasar cualquier cosa y queden 30 equipos el año que viene eso haría que se juegue una primera zona estoy hablando del 2023 una primera etapa con Copa de la Liga 15 equipos por zona todos contra todos en la zona un intersonal para jugar los clásicos cuatro clasificados de cada zona a cuarto de final semifinal y final el mismo formato de torneo que se viene jugando hace ya un tiempo el mismo formato de torneo que ganó Boca por ejemplo que ganó Colón el año pasado para definir al primer campeón de la temporada y luego pasaría a jugarse un torneo con dos instancias la primera sería un top 20 para recuperar ese estilo de formato que tanto añoramos o por lo menos la mayoría de los futboleros del país de jugar un torneo de primera división con 20 equipos 19 fechas todos contra todos el campeón es el que más puntos saque los clasificados a las copas son los que lo siguen y demás pero eso sería solo con 20 ahora bien los otros 10 recordando que sería un torneo de 30 equipos en primera división se mezclarían con 10 primeros clasificados de la primera nacional en una instancia de primer semestre para jugar el segundo torneo de 20 es decir que quedaría un torneo de 20 con equipos de primera división y un torneo de 20 con 10 equipos de primera y 10 de primera nacional para jugar por la permanencia de alguna manera y poniendo un premio porque si no no tendría demasiado incentivo y podría quedar fuera de competencia llegando a fechas finales cuando ya haya equipos que estén garantizados en los primeros 10 lugares otorgaría aparentemente un cupo a la copa sudamericana 2024 esto haría en primer lugar que se eliminen los promedios porque los descensos se darían por tabla de posiciones en este segundo torneo de 10 de primera con 10 de primera nacional entonces de repente podrían haber desde 0 descensos hasta 10 descensos digo 10 descensos en un caso que seguramente sea imposible donde los 10 equipos de primera nacional terminen en el puesto del 1 al 10 y los 10 equipos de la liga profesional terminen del 11 al 20 y eso marque 10 descensos cosa que no va a pasar pero a lo que quiero ir con todo esto es que si bien hoy en día Lanús está arrancando en el formato donde estaba estipulado el 2023 en zona de descenso y uno puede pensar que que anulen los descensos de este año donde Lanús no va a tener problemas porque la diferencia con Aldocibi con Patronato que son los equipos que están descendiendo incluso con Sarmiento que es el que está por arriba es considerable más allá de que queden todavía 24 puntos en juego el año que viene si podría tener verdaderos problemas y uno puede pensar que bueno listo que anulen los descensos que anulen los promedios y el año que viene será otra cosa es verdad pero por qué digo yo que es un arma de doble filo porque si bien no 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 si bien porque si se mantiene el formato Lanús tiene el año que viene cuántos 40 partidos ponganle para engrosar el promedio y evitar lo que sería una catástrofe que sería el descenso una catástrofe deportiva y tirar por la borda 30 años de crecimiento ahora bien si cambia el formato donde muchos pueden pensar que sería un alivio para Lanús tiene 18 fechas no 18 perdón 15 fechas 18 serán incluyendo cuartos semi y final tiene 15 fechas para quedar en el puesto del 1 al 10 de la zona de esta copa de la liga porque los últimos 5 de cada zona serían los que van a jugar con los 10 equipos de la primera nacional por la permanencia y por ese cupo de copa sudamericana entonces si la cosa siguiera mal para Lanús en 15 fechas puede quedar en el lado de la tabla que va a pelear por la permanencia y de repente en esas 15 fechas pasará a jugar en 19 partidos para terminar del puesto 1 al 10 porque ya terminando 11 te marcaría digo 11 a este segundo torneo de 10 de primera con 10 de primera nacional te marcaría el descenso a la primera nacional sin promedio sin promoción sin ser el último de la tabla es decir se pone mucho más en riesgo de alguna manera para los de primera división la permanencia claro será mucho más fácil igual hay que ver primero si se aprueba este formato y después cuánto dura en el tiempo este formato de 30 equipos y de una segunda instancia de un top 20 y después un 10 más 10 de primera y de segunda división pero es eso si en la primera parte del año Lanús se logra acomodar como se supone y esperan todos que se acomode con este formato o con el que sea Lanús el 2023 lo tiene que arrancar firme sólido con un plantel bien conformado con la mayor jerarquía posible con un entrenador a la altura de las circunstancias si es que Kudelka no es el que arranque en el banco en el 2023 a mi la verdad me cuesta pensar que llegue Kudelka a ser el entrenador de Lanús el año que viene porque por lo que mostró en estos primeros 9 partidos no tiene mucho futuro de hecho el domingo es crucial para su continuidad el clásico del sur pero insisto si la cosa no lograra mejorar en 15 partidos si Lanús no hace una buena campaña si termina del puesto 11 al 15 siempre y cuando se apruebe esto pasaría a jugar ese torneo donde verdaderamente no podés fallar y donde verdaderamente tenés que hacer una buena campaña no te alcanza con terminar arriba de los 2 o 3 peores porque hay que terminar del puesto 1 al 10 para evitar el descenso entonces claro todo todo se definirá con el diario del lunes siempre y cuando se apruebe este formato y según como ande Lanús en la primera mitad del 2023 podremos decir si el formato lo benefició o no pero lo que yo les quiero dejar planteado es que no significa este posible cambio de formato esta anulación de los descensos para este 2022 y la quita de los promedios para el 2023 que Lanús esté salvado y pueda respirar tranquilo a pesar de este nefasto 2022 porque sea como sea incluso si anulan los descensos para este año y si cambian el formato Lanús está obligado en el 2023 a hacer una buena campaña de arranque para no complicarse claro la verdad es que tener dos años así de malos sería demasiado pero bueno uno imaginaba que tener dos meses así de malos iba a ser demasiado y Lanús ya va a nueve de malos entonces uno no sabe con qué se puede encontrar en el 2023 era esto lo que quería plantear en este video ya mañana seguramente hablaremos de lo que se le viene al granate en el clásico del sur déjenme sus comentarios qué piensan más allá de la situación de Lanús lo que creo yo es que sería un papelón que anulen los descensos a ocho fechas del final o a siete o a seis porque vaya a saber uno cuándo se van a terminar poniendo de acuerdo los 28 equipos que sigan agrandando la cantidad de equipos en primera división en vez de bajarla como hacen las mejores ligas del mundo que tienen 18 20 o 22 equipos para potenciar y hacer cada vez más más competitivo el torneo pero que sin duda no significa un alivio para Lanús que anulen los descensos sí podría hacerlo para Sarmiento para los que tienen problemas en esta temporada como yo creo que Lanús en esta temporada por más nefasta que sea y por más mala cosecha que tenga de acá fin de torneo no va a terminar en los dos últimos puestos para el año que viene para el año que viene sí bien digo no garantiza nada este cambio de formato espero sus comentarios espero haber sido claro si no déjenme sus preguntas en acá abajo en los comentarios o me escriben por mis redes sociales en arroba julimicheles en twitter en instagram para aclararlo y nos encontramos mañana para hablar de lo que se viene el domingo el clásico del sur a las 6 de la tarde en la cancha de Banfield arbitraje de Andrés Merlos eso ya está definido y quizá la última prueba la última chance para que el Granate consiga el golpe de efecto que necesita y le ponga punto final verdaderamente a esta racha malísima que está atravesando prácticamente desde que arrancó el año le mando un abrazo grande y nos encontramos en el próximo video